Elambito.com Vamos de nuevo, muchachos Muchísimas gracias, Arnold, por este... No, repito Toma 19 Relájate, mi amor, yo soy feo Vamos, Andri Ya Esperamos de verdad que... Ay, eso no sale Eso no va a pasar en el recene Próximo viernes con el próximo top 5 Ay, ay, no No, 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 ya, este es el último... Ay, no Ya Ya, ya, ya Implicada en el asesinato del exdirector de medicina legal, el doctor Eduardo Pinto Viloria Repito, está bien Implicada porque este es el último... En la tarde de este martes se llevó a cabo la audiencia de... En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia de... Oye, pero me desconcentra Se llevó a cabo la audiencia Provisional De ahí ahora sí En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia de... En el centro superficial, dale Que presuntamente está implicada, porque no puedo decir que está implicada Quien se encuentra... Al parecer implicada, dale, dale, dale Nos encontramos en la emisora La Mega para saber cuáles son las canciones más sonadas de esta semana Para eso nos encontramos con un experto en la música Él es el DJ Tuto Que no... Que no... Que no... Que no... Que no... Como el mejor deportista del año Acoro 2017 También recibió reconocimiento Bismar Santiago Como es mejor árbitro La jornada de la promes... La premiación al deportista destacado Autoridades de tránsito y movilidad operarán en diferentes puntos de la ciudad para vigilar el orden de la otra vez Para vigilar el orden de la otra vez No, me equivoqué Autoridades de tránsito y movilidad operarán Se me levantó un pelito, espérate Ay, 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 tengo una hormiga en la cara y tú no me habías dicho nada Elabito.com